Este sábado es el Día Mundial de la Diabetes y los médicos recomiendan tener un control de la tipo 2 para evitar problemas cardiovasculares porque es que además son uno de los colectivos que en caso de contagio de COVID pueden presentar más complicaciones. La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha hecho que muchos pacientes no sigan un control adecuado de su enfermedad. En el Día Mundial de la Diabetes los expertos han insistido en la importancia del control asistencial, ya sea vía telemática o presencial, de los pacientes con diabetes tipo 2. Se trata de uno de los colectivos de riesgo en caso de contagio por coronavirus y un mal seguimiento de la enfermedad puede derivar en complicaciones como las cardiovasculares y aumentar la gravedad en caso de infección. En el momento actual sabemos que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular y la diabetes es uno de los principales factores de riesgo y los pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente son los pacientes que si bien las tasas de contagio no son más elevadas lo que sí sabemos es que si se infectan estos pacientes tienen una vulnerabilidad especial para presentar complicaciones graves y el aspecto es importante para tener aumentada su mortalidad. Tener la enfermedad bajo control y realizar un seguimiento periódico es esencial según los expertos para evitar problemas asociados como el riesgo cardiovascular. Sin embargo el 86% de los pacientes desconoce esta complicación según la segunda ola de la encuesta creencias y actitudes sobre la diabetes realizada por la alianza de Beringer-Ingelheim y Lili en Diabetes. Sí que existe un gran desconocimiento sobre los riesgos cardiovasculares que supone la diabetes sobre todo con un deficitario control de la glucemia. Seguramente porque desde el entorno sanitario los profesionales hemos insistido insistimos mucho más en otra serie de complicaciones derivadas de la diabetes crónicas como pueden ser problemas oculares o problemas renales y no tanto en el riesgo cardiovascular que va inherente a un deficitario hay que insistir en ello un mal control de la glucosa. La diabetes tipo 2 es una enfermedad infradiagnosticada. Los expertos aseguran que muchos pacientes desconocen que la padecen lo que impide su detección precoz y el seguimiento médico adecuado. El hecho de que los pacientes pues no conozcan que padecen la enfermedad condiciona el que no se puede tratar de forma precoz y por tanto es va a estar durante más años expuestos a una enfermedad que conlleva riesgos y que no está controlada. Las consecuencias lógicamente van a venir en forma de complicaciones claramente relacionadas con la diabetes como pueden ser las complicaciones específicas como la retinopatía o la nefropatía diabética pero también con complicaciones en las que la diabetes es un factor de riesgo como pueden ser las enfermedades cardiovasculares. Entre el 50 y el 80 por ciento de las muertes de personas con diabetes tipo 2 en el mundo se deben a enfermedades cardiovasculares. Los expertos recomiendan tener un control médico y adoptar hábitos saludables.